Me gustaría ir otra vez al Glacial Perito Moreno y hacer un poco de snow. Es algo increíble, es una experiencia muy bonita de poderla compartir y poderla vivir. Y nada, nunca había estado en un lugar así, la verdad, la verdad que me ha gustado mucho. Me enorgullece mucho poder estar representando a Latinoamérica, a mi país, en el campeonato mundial. Todo el apoyo de los fans es algo magnífico, y más aquí en Argentina, ¿no?